Hola, que honcho amistades de YouTube, se reporta la chavolina Flor de Tabasco muy bien, toda hinchada, ojerosa, es que nos acabamos de levantar y la verdad el jam jam tuputupu ya nos dio hambre y pues la verdad yo dije que podemos hacer, este, y le digo a producción, parece que tenemos algo en el refre para calentar rápido y pues vaya, si siempre se me vive acabando, la verdad pero es que como el tanque chico no le meto mucho, este, pues ahorita voy a traer el sartén, voy a traer las demás cosas te costó, porque es que no se nos olvidó que llovió ayer y se mojó, verdad, con razón decías tú, esto que el otro, voy a buscar rapidito el sartén y voy a buscar, si es un poquito nada más de pasta, pero diría yo, en tiempos de hambre cualquier pan es bueno, tenlo ahí producción, voy rapidito vente para acá, vente, allá no, allá están los pollos, te van a picar anda para allá para adentro anda para allá anda para allá se está apagando esta cosa, otra vuelta si, ya está tal vez perla, para poner un chorrito de aceite Le digo que es pasta china Si no es mucho Me la dieron y yo la traje Me dice, ya la compones en tu casa Con salsa de soya La verdad, esta pasta china lleva calabacita Lleva zanahoria Lleva carne de res Lleva camarón, lleva pimientos morrones De varios colores Lo que te digo, pues ella me dice Que se agresa, se echa a perder Llévatelo un poquito, dice Uñas, pezuñas, dije yo entre mí Está como para que se me caiga Producción, el poquito que tenemos Diría yo Ya ahorita la vamos a componer Con Con unos totopitos Que tenemos allá y no hay que Mal pan Voy a dejar mientras a la A la A la batea al traste Esta salsa es dulce ¿Verdad? Producción, salsa de qué De soya Ay, nada más 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 Espera, me voy a dejarlo acá Así que les decía yo Y pues Vamos Uñas A comer Yo les quería quitar los mangos A los pollos Le digo No, le digo Porque te van a picar No, si El otro día estaba comiendo Una chetoteira Vienen como un ejército Esos pollos Y le quitan Chetida De grito Teira Pues yo me espanto Porque yo dije No, vaya Sé que su ojo O esto que el otro Ay, no Sí, por eso Y es que ella iba Para allá A quitarle Como yo Que los pollos Estaban comiendo Y la gente Le digo La niña Aquí anda Y esto Pero me ayudan A cuidarla En el momento Que estoy grabando Porque pues Si estoy acá En la cocinación No puedo estarla viendo Al mismo tiempo Por eso es que Muchos me preguntan Bueno, ¿y por qué no la saca? En este momento A lo mejor la tienen En el cuarto La tienen acá adelante Pero la andan Vigilando Hay seguridad Por todos lados Aquí ¿Cómo fue? Ahí está Ya va humeando Ah, ahora sí Ya se ve con más color La comida ¿Verdad, producción? Sí La pasta ¿Qué? China Les vuelvo a repetir ¿Qué es lo que lleva La pasta china? Ese día En la mitad Pues, ¿verdad? Nos encargó Los ingredientes Vamos a llevarse Pero ese día Fue la calabacita Italiana La zanahoria Tres pimientos Morrones Uno verde Uno rojo Y uno amarillo Nos encargó La carne de res ¿Verdad? Ajá También nos encargó Camarones Y pechuga de pollo La pechuga de pollo Sí Ya está Ven Ven ¿Viste cómo espía? ¿Ya la vieron? Sí Ay, de verdad Está teida ¿Qué me cayó aquí? De esas cositas Que Que Pringa Ven Y ve cómo se hizo Teida Que estaba comiendo mango Ve cómo está batida Ya se va a bañar Sí, por eso es que veo Que el pollo Estaba comiendo el mango Y ya iba para allá Le digo No, le digo Para allá No, le digo Ándale Quítate pues quietecita Ven Súbete ahí Ándale ahí Aquí vamos a grabar el video Donde vamos a comer Una pastita Para calentarla Qué cotas ricuras Ve la, ve la, ve la, ve la Am, am ¿Cómo es Teida? Mango ¿Quieres mango Teida? Mango ¿Quieres mango? Ve la, ve la, ve la, ve la Se hace la desentendida Saluda a la cámara Teida Enséñale tus chanclas Ándale Enséñale tus chanclas A ver, alza el pie A ver, te agarro yo Enséñale las chanclas Alza el pie Así Enséñale tu chancla Ay, qué bonita la niña Sus pies Es que Teida O sea, cómo espía Cómo espía Vaya en la puerta Anda para allá pues Llévala pues Llévala porque no se me vaya A caer en el lodo Y ya, baja A ver, ya nos baldamos Correnle Teidita Llamero Que si me preguntan Que si ya este Vamos a ir para adentro Porque no, les da pena Salir en los videos Le digo, ahorita Que acabe yo de calentar La pasta Nos vamos a la sala Les aviso Porque luego Les da pena Y ya se van al cuarto ¿Verdad? No sé ¿Será que yo caliente Igual tenemos ahí Un poquito de caldo No sé si igual O caliente yo Son unas presitas ahí Hay mucho calor Para beber caldo No, pero las presitas Quedó un guacal Quedó este Un pie O ya para el rato Pero entonces Ya se apagó Yo creo Ahí también Aquí se ve De promoción Ahí está La pasta tina Sí Ay, yo sí Yo le meto De todo como la piñata Agarra ahí Voy a No hay nada Si es medio calentadito Ya no lo quiero Diría yo Sofrito Un agujito Ya se apagó No, no, no Ahí va agarrando Hombre Ay, ¿qué les decía? Yo soy como la piñata Yo le meto De todo A mí no me da pena Ni nada A mí si me regalan Algo Al contrario Con gusto Se les recibe Y va para adentro Y pues así es Igual Para que nos vamos A hacer de la boca Chiquita Hay gente que dice Que no comen Los frijoles Que no comen eso Ay, Dios mío Dije ahí Entré Pero quizás Porque diría yo Nacimos en vidas Diferentes Pero no Un camarón Le queda ahí Que ayer Se lo descogí Si, ayer De verdad Ay, qué corta Qué corta Acá tengo A las gallinas Echadas Y qué hace el gallo Ahí, digo yo Vigilando a la mujer Esa no es La mujer Esa de la esquina De allá Las que están Las que están Echadas de planta Esa es esta Esta origada La blanca Esta es una intrusa Que llega a filtrarse Ahí de la esquina Ahí llega Pone Y tengo que sacar Los huevos Porque el nido No es de ella Y esta ceniza Se levanta Y se Quiere salir Se levanta Y no se queda Pero vaya Milagro que ahí está Y allá hay otra En la mera esquina Allá Y bueno La pasta Y es que producción Tuvo que sacar Todo este leñerío De aquí Que estaba mojado Y no prendía Hasta me quemé El dedo Ay si no Te estoy diciendo Que ahorita Que grité Ahorita que grité No sé Que me cayó Aquí en la En el pie En la chancla Que no agarra Fuego a la chancla Como media hora Para que lograra Incendio Es que ayer llovió Y se humedeció La ley Será que ya está Chuyco la chancla Ya está calientita Para que yo repare Ya Ya No pues y una vez Y una vez Uñas Pezuñas Mira Ahí déjalo Ahí déjalo No Nada más Para que no se No vaya a ser Que vaya yo A cocinar Algo Grande Ahorita Pero se va a gastar La leña Ahí vamos Si aquí tengo Los mangos Donde estaba Comiendo Los mangos Ve Están de las chiquititas Los platillos Pero no me tomaste La foto Allá Tómanme la foto Allá Para que diga La gente Y eso Que lo calentamos Que a la leña Ahí que está humeando A ver Ahí se ve Padre Ve Espera 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 Por así Cerquita Ay Me lloran los ojos Espérate Uno Dos Y Ya 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 Me lloran Los ojos Ay Esas palomas Igual que vienen A comer El alimento De los pozos Cierra la puerta Acá te voy a Servir Tráelos Toto Toto ¿Dónde está? Acá está Toto Miren cómo se ve El platillo La verdad Presentable Presentable Los vasos Los trinches Como decimos Los otros El terminador De estos Mira Ya les agarré Amor a estos A estos vasos Ahora Para la medida De la coca De tres Igual vamos a tener Postres Igual un postrecito Nos vamos a echar Para que lo vean Pueblo Después A lo último Vean un pastel frío Aquí De verdad Malvar A ver Ahí está Este Salsa producción ¿Quieres platicar un ratito con la gente? Pues no sé A ver Pero voy a buscar la salsa primero La A ver Que ricura Huele a humo Ya Sabor a humo Ve La verdad Un buen desayuno Nos cayó Como anillo al dedo De producción Ve De producción Hay mucho calor Aquí en mi bello Tabasco Ahí va Ahí se los muestro No sé si vas a servir Coca Por favor Ahí están Nuestros topos Estos topos Dan muy sabrosos ¿Verdad? Igual la pasta Me gustó bastante Muchas gracias A nuestra amistadita Yo pensé que la verdad No iba a salir Bueno Por eso Enseñale la salsa Que acá se le quedó Su salsa Acá se le quedó Su salsa La amistad Que según iba a comer Y ya no comió Nos echaron su caldillo Igual caldo quedó Pero Ay Dios Hay mucho calor Para este Como ayer Como no No habiendo otra cosa Si te comes el caldillo Si te lo comes No te digo pues Baña 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 Ay no Yo ya quiero bañar De salsa No es que si Si este Si está bueno el caldo Pero lo que voy Es que hay calor Están bebiendo Salsita Es ricurita A ver Si A ver yo Le quiero echar Ay no más Chayán Ya agarré Esa loquera Ahorita De estar diciendo Así Ay no más Chayán Los totó Yo te digo Gabriel O producción Son las dos No me Las Son La misma persona No Bueno este A ver si siento Otro se te va la onda Mmm Bueno Ponte de acuerdo A ver Mmm No que este Que Yo pensé Que no les iba a salir A esta pasta Como no Si es el éxito Cuando vi que ya La estaban sirviendo Dije A ver Se ve rico Nada más que ya Me dio pena comer Porque me dicen ¿Quién es más? Le digo Ya no porque Me dio otro Platón Y así Está un poquito Si me decidieron Y ahí ya Ya va a ser mucho Y a la mera hora Quedó Y ya la señora Venía para acá Y me dice No pues Llévalo Porque acá ya No va a quedar nadie Y no se vaya a echar perder Y Uña Rastrillo A la chavolindis Ya Ya acá hicieron Canto Verdad Una gallina Con caracolito Muy rico Igual le queda Y así Uy Que vienen vendiendo allá Fierro viejo ¿Qué vas a vender? No que vas a vender La La parriguita Esa del fuego Lo único Que tenga Fierro viejo Hay que tener Dos pesos Dos pesos Ahí está No Plátano para freír Creo Plátano Voy a comprar Comprar No Pero no No hay gas Si lo vas a freír Allá en el juego Te hago la maldad Que me digas que sí En el mercado Lo vas a ir a comprar Toda la tarde Que voy a comprar El gas Ahorita no tengo gas Primero dio A mí me da miedo Que vayan y vienen A la moto A buscar el gas Porque No hace mucho Pasó un incidente Aquí en Comalcal Por ir a cargar El gas Ay no Lo pienso A cualquiera Que vaya Porque A veces Aquí está el solazo Y un calor Nada más Con que te lleguen A un lleguecito A ver Amistades Yo proyectaba Un comer La pasta Van a decir Hacen un video De nosotros Sus pan El público Déjenme un comentario Si ustedes Ya han probado La pasta china Como se las describí O de qué manera La preparan O qué ingredientes Le ponen Déjenmelo saber Esta tenía Esta camarón Pero pues Ya no Ya Se lo descogimos Este Próximamente Para que a ver Si la puedo yo preparar Para que diría yo Vean qué tal El sazón Que me queda Este Y pues sí Dejen comentarios Positivos Y ya saben No se les olvide Suscribir A este Mi canal de YouTube La Chabolín La Flor de Tabasco Es mi única página Y canal Aquí en YouTube En Facebook Aparezco también Como Chabolín La Flor de Tabasco Repito Mi canal de YouTube Chabolín La Flor de Tabasco Miren el video Completo Porfa Los anuncios Que les aparezcan Es la manera Esperen que nos apoyen Y no finjan Y no se metan A tanto Porque así Vamos a seguir Mostrando Nuestro día a día A como hay Para días de comer A lo grande Cosas ricas Deliciosas A como hay días Que hay que comer Cosas recalentadas Y diría yo Así es Eso Y diría yo Que tengo Que anda Ocultando La vida Hacia como es A como venga Y riqui tiqui Órale pues Nos vemos Riqui tiqui Saludos Con permua Besos Provecho Menoche Hay que darle Crán Al alacrán Y nunca desperdicien Su comida Al contrario Aprovechenla O regálenla Órale pues Nos vemos Echándome Quien me viera Echándome La pasta china Que me regaló La amistad Por si ve El video Amistad La estoy recalentando Y va para dentro Y no es para más Órale pues Besitos Con permua